La difícil decisión que habría tomado Georgina Barbarosa sobre su presente laboral. La situación que complicó a la presentadora de televisión salió a la luz, en la actualidad, Georgina Barbarosa es una de las figuras más aclamadas de Telefe por el largo trabajo que realiza semana tras semana. La actriz no solo se ocupa de conducir los días de semana a La Barbarosa, sino que se mantiene firme con la peña de Morty los domingos a través del canal más visto de la Argentina. Ahora bien, de acuerdo con la información que recientemente expuso la pavada de Diario Crónica mediante su portal web, Georgina Barbarosa se habría visto en la obligación de tomar una difícil decisión por la ajetreada agenda que tiene en Telefe. Más exactamente, dicho medio comunicó que Georgina habría pautado un proyecto teatral que realizaría durante el primer semestre del año, pero sus obligaciones en Telefe le habrían impedido seguir adelante con ese plan. Postergó su proyecto teatral, resaltó la pavada. Aún así, es importante aclarar que, por el momento, Barbarosa no ha dicho nada al respecto. Mientras la situación se esclarece, todo parece indicar que Georgina tendrá otro gran fin de semana en La Peña de Morty, por la calidad de invitados que presentarán. Punto, los invitados de La Peña. Este domingo, 28 de mayo, Georgina Barbarosa estará nuevamente al frente de la conducción de La Peña de Morty junto a Jessica Sirio. En ese sentido, se supo que la comediante presentará una exclusiva entrevista con Sebastián Yatra y contará con el espectáculo de Tres Generaciones presentado por Diango, Marcos y Axel. Por si fuera poco, Georgina hablará con el ganador de los premios Gardel, Dante Spinetta, y el cantante Paulinho Mosca. Sin lugar a dudas, la emisión del programa pertinente promete ser lo mejor del día. Aunque también hay que mencionar que la programación de los fines de semana del 13 está fuerte, por lo que cualquier cosa podría ocurrir en cuanto a estadística se refiere.